Revista 110, sábado agropecuario de la revista 110, recordando a uno de los fundadores de la revista Machi Constant, Eduardo Quesada, Wilson Pichardo, Ramón Santos, Michel Jacin, le dan los buenos días hoy, sábado 21 de agosto del año 2021. Cuarto creciente, San Pío X, Sidonio, hoy es día nacional de las personas que se dedican a guiar a los turistas en territorio dominicano, sobre todo cicerones históricos que explican el origen de los monumentos históricos. Un día como hoy, en el año 1756, se inició la población del poblado de Samana, hoy provincia. 1856, el entonces presidente Manuel de Regla Mota concede amnistía al expresidente Báez, quien había sido desterrado a perpetuidad. 1864, se produce un combate entre tropas españolas y tropas restauradoras en la comunidad de Juandolio. 1899, las comunidades de Moca y La Vega expresan su apoyo al proceso revolucionario iniciado en San Francisco de Macorís. 1993, el exsecretario de Agricultura, Hipólito Mejía, dice que la falta de racionalidad, como el presidente Balaguer maneja la aplicación de fondos públicos, es un obstáculo para impulsar el desarrollo agropecuario y superar el estado de miseria de miles de dominicanos. En 1998, muere a los 82 años el abogado y escritor, profesor de periodismo, Carlos Curiel, quien ocupó durante varios años la dirección de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 1810, el mariscal de Napoleón Bonaparte, Jean-Baptiste Bernadotte, es aceptado por la dieta de Estocolmo como rey de Suecia, implantándose en ese país una dinastía de los Bernadotte, que aún hoy reina. 1879, se firma en París un tratado de paz y amistad entre Bolivia y España. 1911, la República de Portugal promulga la primera constituación de su historia. 1940, muere en México León Trotsky, revolucionario ruso, mortalmente herido el día anterior por el anarquista catalán Ramón Mercader. 1959, Hawái se convierte en el vigésimo estado de Estados Unidos. 1983, asesina en el aeropuerto de Filipina al periodista y dirigente opositor Benigno Aquino, que regresaba del exilio desde los Estados Unidos. Posteriormente, su esposa sustituyó la dictadura como presidenta democrática. 1991, el Parlamento de Letonia proclama su independencia de la Unión Soviética. Un día como hoy, nacieron la gran luchadora Carmen Mazara, viuda del líder del movimiento popular dominicano Maximiliano Gómez y madre de Guido Gómez Mazara, Carmen Mazara Lluviera. La periodista y fotógrafo profesional Solange Valdés. Nuestra querida arquitecta y locutora noticiosa, Lisset Selman. Recordamos a Luis Manuel Tejada Pimentel. Un día como hoy, nació el abogado, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, exministro de la Juventud, don Francisco Antonio Peña Guava. Tony Peña está de cumpleaños, hijo del doctor José Francisco Peña Gómez y un día como hoy, nació el periodista y reportero de Revista 110 desde hace 30 años, don Marciano Mateo Espinoza, hermano de la ex senadora y ex vicecónsul en Juana Méndez. A Marciano, a Tony Peña, a Lisset y a doña Carmen Mazara, le deseamos salud y prosperidad en su vida. En el día de ayer fueron sepultados los restos de dos dominicanos que hicieron vida en los últimos 75 años porque uno había cumplido 101 años y el otro había cumplido los 94 años. fallecieron don Papía Najri, uno de los fundadores de las organizaciones empresariales dominicanas y falleció nuestro querido amigo de toda la vida don Horacio Álvarez Hijo hijo de Horacio Álvarez Sabiñón que junto con su padre también constituyeron los primeros pasos a la organización del sector empresarial junto con Papía Najri, con Payo Ginebra y con un grupo de empresarios bello Cámpora que se preocuparon por la organización del sector empresarial falleció Papía Najri y Horacio Álvarez como se está estilando en estos días los velatorios o no se llevan a cabo o se llevan a cabo en un clima de intimidad familiar y sólo por las publicaciones nos enteramos de las muertes de nuestros amigos. Papía Najri y Horacio Álvarez vamos a una pausa y regresamos comienza el verano con grandes ofertas aire acondicionado Whirlpool 12.000 BTU inverter hasta un 60% de ahorro en electricidad un año de garantía 27.995 televisor LED silo 32 pulgadas Smart HD 14.495 ofertas válidas hasta el 31 de julio del 2021 estas y muchas ofertas más al mejor precio siempre Plaza Lama la supertienda salud tienes gripe secreción nasal o estornudos toma Sanitos antigripal extra fuerte y resuelto el problema búscalo en sus diferentes presentaciones capletas y jarabe Sanitos es un producto de laboratorios Britania distribuidor exclusivo disfármaco si los síntomas persisten consulte a su médico nuevos crispy bites pedacitos de felicidad al mal tiempo un buen seguro en tiempo de huracanes contrata el novedoso servicio paramétrico huracán de la monumental de seguros con planes flexibles de fácil contratación y ajustados a tu presupuesto con el que recibes un pago o indemnización exprés para hacer frente a pérdidas económicas tras el paso de un huracán sin restricciones sin deducible sin infraseguro sin inspección y sin ajuste contrata hoy el seguro paramétrico huracán desde 21 dólares al año en www.lamonumental.com.do visitando tu sucursal o consultando al corredor o agente de tu preferencia también puedes comunicarte al 809-489-0000 a la extensión 4226 la monumental de seguros aseguramos tu futuro hoy cuando solo duele aquí lo mejor de todo está aquí migrán contra la migraña la majeca y el dolor fuerte de cabeza basta con una sola tableta y ya migrán lo máximo el consejo nacional para la reglamentación y fomento de la industria lechera Conaleche llama a la ciudadanía y al sector empresarial a consumir y respaldar la producción de lácteos elaborados a partir de leche fresca de vacas dominicanas el organismo regulador asegura que la leche procesada los quesos el yogur la mantequilla los dulces y demás derivados lácteos de producción nacional tienen garantizados los nutrientes y la composición natural que solo se consigue a través del acceso directo a leche fresca y real Conaleche Bien amigos la prensa de hoy nos trae el periódico hoy de hoy alivio para los yanquis no hay daños en el hombro en el hombro de Luis Severino sigue el desarme de armas en Cristo Rey interior y policía realizó el primer acto de destrucción de 803 armas de fuego que estaban en manos en manos de particulares de manera ilegal recolectada como parte de la estrategia integral de la seguridad ciudadana eso fue una sorpresa que no pensamos que Jesús Vázquez iba a lograr que 800 armas fueran recolectadas voluntariamente por interior y policía con respecto a la peste porcina el gobierno pignorará 6 millones de libras de carne de cerdo agricultura inició el programa de pignoración con 6 millones para proteger a productores y garantizar el abastecimiento del mercado y precios asequibles esa carne se puede consumir una onda tropical provocará aguaceros en tres regiones del país tenemos que ya 347 mil 373 dominicanos confirmados por el boletín 519 como que han sido afectados por el coronavirus y en las últimas 48 horas tenemos 304 nuevos casos países de la OEA decidieron ayer ayudar a reparar los daños de Haití la tormenta Grace en su ruta tocará México en pocas horas Haití recibe más ayuda humanitaria de república dominicana que llegó por vía aérea cada vez más plagas golpean el agro dominicano en el día de ayer Antonio Najri Acra conocido como don papía partió al descanso eterno dejando huellas imborrables como un destacado hombre de bien de negocios y gestor de gremios empresariales había cumplido 105 años de edad periódico en listín con la presencia del presidente Abinader trituran el primer grupo de 1751 armas de fuego incluyen medio millón de implanes sociales del gobierno 1434 haitianos están en las cárceles dominicanas 1400 haitianos en cárceles dominicanas y miles de haitianas dan a luz en hospitales dominicanos para lograr la reforma constitucional que pretende impulsar el presidente tendría que descontinuar la declaración de estado de emergencia en la que se encuentra en república dominicana a causa del coronavirus esto se debe a que la constitución prohíbe la modificación durante estados de excepción eso nos trae el listín diario esas son las informaciones que nos trae la prensa de hoy en el día de ayer la fundación quinta república y el general retirado jose miguel soto ex ministro de las fuerzas armadas puso en circulación el cosmogramatón crónica virtual desde el concierto vamos a una pausa y regresamos en un momentito y regresamos a la